Desde la mesa intersectorial, digamos, desde la asamblea intersectorial por la educación pública decidimos acá, digamos, concentrar, pero en todo el país y en Buenos Aires se están movilizando, se están movilizando los estudiantes, los docentes, digamos, todos en defensa de la educación pública. Yo soy de la Unión de Juventud por el Socialismo y también adherimos, digamos, a esta instancia de lucha. Nosotros consideramos que no es solo un reclamo docente, sino un reclamo de toda la comunidad educativa. El problema principal que está, digamos, ahora sobre la mesa es el faltante del presupuesto universitario. No es solamente un reclamo salarial, sino el faltante del presupuesto que ha sido aprobado ya desde el año pasado en el Congreso de la Nación y nosotros consideramos que el presupuesto debe enviarse, debe enviarse porque nos corresponde a nosotros como estudiantes y a toda la comunidad en general para que pueda funcionar correctamente.